Que lo que llevamos contabilizado de esta semana en educación básica y media superior, se han presentado presencialmente el 63% de alumnas y alumnos a las escuelas, obviamente de forma alternada, y el 37% se mantiene a distancia. Y estos datos se van moviendo, repito, por los diferentes esquemas de alternancia. Consideramos lo más relevante es que no ha habido contagios masivos, todos se han contenido, y creo que los padres de familia y los maestros han trabajado de la mano, en conjunto, y eso ha sido una garantía para que las cosas funcionen bien, gobernador. Gracias.